Hola queridísimos amigos. Agitar es provocar inquietud política y social. La agitación es un trastorno emotivo que se caracteriza por una hiperactividad desordenada y confusa. Artículo de opinión. Cambios masivos. Estados frágiles. Mundo inestable. Todo está agitado. El gran despertar. No se puede detener. Un año muy especial. Viejas creencias de separación. La llamarada solar más potente del verano. Comenzamos. El mundo actual se encuentra agitado debido a un estídulo de vida acelerado. Alto nivel de estrés, falta de conexión consigo mismo y la influencia de la tecnología y la sociedad de consumo. Lo que ha generado una creciente necesidad de encontrar momentos de quietud y reflexión. La agitación mundial se debe a una combinación de conflictos bélicos, tensiones geopolíticas entre bloques comerciales y priorización de la seguridad nacional. Según Marilyn Rafael, estamos presenciando el surgimiento personal y mundial de gran cantidad de energía falsa, densa y obsoleta, que ha estado presente durante mucho tiempo. Pero que no se reconoció como tal. Hay algunos que validan esta vieja energía y tratan de mantenerla en lugar de reconocerla por lo que es y permitir que se despeje. Es por eso que vemos un aumento de la violencia y tantos intentos de imponer a los demás viejas creencias basadas en la separación. Nunca dudes de que todo está yendo según lo planeado, añade Marilyn. En un futuro muy cercano se producirán acontecimientos que traerán consigo cambios y el despertar de muchos debido a la información que los acompañará. Brujería. Imagina un mundo gobernado por brujas y hechiceros que participan en los rituales más decadentes, cuya ansia de poder y riqueza es insaciable. La mayoría de las cosas están compartimentadas. Hay demasiadas personas que harán la vista gorda si hay suficiente dinero de por medio. Se dice que un capitalista venderá la cuerda para ahorcarse, opina James Killiland. Pero está en marcha un mecanismo de seguridad con el que no contaban. Es el gran despertar, la elevación y la sanación vibratoria, la liberación de la humanidad y la tierra. La mejor manera de explicar esto es como si el gran espíritu hubiera dicho, basta, se acabó. Los bellos maestros ascendidos, santos, sabios, angélicos, visitantes avanzados de las estrellas, algunos de los cuales son nuestros antepasados, han decidido que es necesario un reinicio importante, un evento interdimensional. Han mirado hacia arriba últimamente. Hay flotas en el firmamento. Las tenemos en película. Todo será revelado. El karma se amplificará y acelerará. La humanidad y la tierra serán liberadas de los draconianos y de los seres humanos que los sirven. Los mensajes que estamos recibiendo de lo alto son que van a venir cambios masivos en todos los niveles, cambios sociales, políticos y físicos en la tierra. Los volcanes se están activando en todo el mundo. El estrómbolo y el etna están en erupción. Después de que se disuelvan los volcanes, estén atentos a terremotos seguidos de movimientos en los océanos durante los próximos cinco años. Es hora de abrocharse el cinturón, ponerse en contacto con el creador, vivir de acuerdo con la ley universal y exigirlo a los líderes. Tenemos derecho a vivir una vida saludable, amorosa, alegre y abundante. Está llegando para aquellos que puedan comprenderla y que la defiendan. Ahora es el momento de mantenerse firmes. Exigir a nuestros líderes que se adhieran a la ley universal y también hacernos responsables. Está llegando la paz universal, el amor fraterno, la libertad individual y la prosperidad para todos. No se puede detener por mucho que se esfuerce. Así como la profundidad de la oscuridad es inimaginable, el brillo y el poder de la luz son aún más inimaginables. Nadie puede detener lo que viene, los espiritualmente íntegros y moralmente desafiados, los arrogantes y los narcisistas. Aquellos que codician el poder y la riqueza al servicio de sí mismos ni siquiera lo verán verir. Reacciones El atentado contra Donald Trump pudo cambiar la historia mundial. Exfrancotiradores coinciden en que es un milagro que Trump siga vivo. Rabobank ve un parecido con el intento de asesinato de Reagan en 1981. Trump hace un regreso triunfal con su oreja vendada en la convención nacional republicana. El partido demócrata planea nominar al presidente Biden en julio. Trump tiene un plan para detener la guerra en Ucrania, según Viktor Orbán. Zelensky cambia de postura y dice que Rusia debería asistir a la segunda cumbre de Ucrania. El líder de la oposición ucraniana envía una carta a Trump diciendo que Kiev tenía motivos para matarlo. Si Trump vuelve a ser presidente otra vez será el fin del orden mundial, dice Yuval Noah Harari, asesor de Klaus Schwab en el foro de Davos. El juego de cartas Illuminati que predijo el 11-S y la muerte de Diana predijo también el asesinato de Trump. Esperemos que no acierte esta vez. El uso de la red social X alcanza otro máximo histórico tras el intento de asesinato de Trump. Palabras de Melania Trump. El amor, la compasión, la amabilidad y la empatía son necesidades. Hay que mirar más allá de la izquierda y de la derecha, más allá del rojo y del azul. Porque todos venimos de familias con la pasión de luchar por una vida mejor juntos. El coraje y el sentido común deben prevalecer y volver a unirnos como uno solo. Curioso. Hace 20 años se encontraron pruebas de vida extraterrestre y se mantuvieron ocultas. Millones de personas no saben que información suya ha sido publicada en la dark web o la red oscura. Google permitirá comprobarlo gratis a finales de este mes. Los científicos confirman una cueva en la luna que podría albergar a futuros exploradores. Registran la llamarada solar más potente del verano de 2024. Una nueva y potente llamada solar fue registrada este martes 16 de julio y aunque no fue ningún récord en el presente ciclo, superó por su potencia todas las erupciones solares que tuvieron lugar este verano boreal. La mancha solar saliente AR3638 explotó el martes 16 de julio a las 13.20 26 UT, lo que produjo una llamarada solar de clase X 1.9. La radiación de la erupción provocó un profundo apagón de las ondas cortas de radio en el océano atlántico. Los navegantes transatlánticos y los radioaficionados pueden haber notado una pérdida de señal en todas las frecuencias por debajo de los 30 megahercios durante hasta una hora después de la erupción. Economía. El oro sube un récord de más de 2.460 dólares la onza ante la esperanza de que la Fed recorte pronto las tasas. Elon Musk dice que la sede de SpaceX se mudará a Texas por la nueva ley transgénero de California. California vuelve a ser declarada en estado de sequía por primera vez en 2024. El FMI ve baches en el camino hacia una menor inflación. El FMI mejora las previsiones de crecimiento del Reino Unido. El FMI rebaja el crecimiento para Estados Unidos, lo sube para China y lo mantiene para Rusia. Las exportaciones rusas a la India baten un récord histórico. La India busca formas de aumentar las exportaciones a Rusia. La demanda mundial de gas crecerá un 2,4% en 2024 según la AIE. Maniobras conjuntas de China y Rusia en el Pacífico mientras aumenta la tensión con la OTAN. Los talibanes toman rehenes estadounidenses y dicen estar dispuestos a negociarlos por prisioneros de Guantánamo. Europa. Las temperaturas extremas provocan apagones en Europa. Los países bálticos abandonarán la red eléctrica controlada por Moscú. Macron acepta la dimisión del primer ministro francés Gabriel Atal. El Euribor cae a mínimos anuales y acerca las hipotecas al mayor recorte de intereses desde 2013. Polémica medida de las autoridades turcas para controlar a los perros callejeros. Serían retirados de la calle y llevados a refugios donde serían castrados y esterilizados. España. La victoria de España en la Eurocopa arrasó con una audiencia de más de 13 millones y medio de espectadores. El gobierno del Peñón lamenta los cánticos de Gibraltar español. El FMI sitúa en el 2,4% el crecimiento de España para 2024 y en el 2,1% el de 2025. Los españoles consumen un 27% menos de hortalizas que hace 10 años y siguen subiendo los precios. La temperatura empezará a subir a partir del jueves con valores superiores a 40 grados y noches tropicales en algunas zonas. Los medios aéreos retoman la extinción del incendio de Cerro Muriano Córdoba. El Constitucional de Pompido anula las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán por los ERE. Los cruceros se plantean cambiar de itinerario si se producen manifestaciones en los destinos. Detienen en Madrid al hacker que decía tener la base de datos más grande de los españoles. Los 17 bailarines becados del musical Malinche denuncian a la policía por coacciones. Defensa comprará drones de inteligencia y vigilancia valorados en 45 millones de euros. Américas. El FMI reduce la previsión de crecimiento de México al 2,2% para 2024. AMLO alienta a Biden y a Trump a firmar un acuerdo para regular la venta de armas. El gobierno colombiano suspende el cese al fuego con la guerrilla Estado Mayor Central. El expresidente Fujimori será candidato a la presidencia, dice su hija Keiko. Estados Unidos reitera a Cuba que libere a los presos políticos de las protestas del 11 de julio de 2021. Venezuela reporta que sube el 202% el ingreso de turistas internacionales en 2024. La ONG Laboratorio de Paz contabiliza 71 detenciones arbitrarias en lo que va de campaña electoral en Venezuela. Brasil llama a consultas al embajador en Argentina para debatir la relación con Milley. Argentina disuelve su agencia de inteligencia y la sustituye por cuatro organismos desconcentrados. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.